Bueno, señores, miren, el verano es aprovechado por los grandes estudios del cine para presentar películas. Es una tradición, igual que los jueves, que los jueves antes era como que se estrenaban películas en los cines de aquí, pero ustedes saben que ya el cine es una actividad de minorías. Ahora, ¿por qué? Porque la gente tiene cine en su casa y tiene cine en su celular y tiene cine en su PC, tiene cine en los vehículos. El cine, como lo conocemos tradicionalmente, de que tú te tienes que adaptar a él, ya está en crisis. La gente va al cine a otra cosa, a juntarse con amigos, a mostrar la ropa que compró, a comer basura, pero no va necesariamente a ver películas porque la experiencia de ver una película en el cine está por debajo de la experiencia de ver una película en una plataforma de streaming como Netflix o como Amazon Video o como Disney, lo que quieras. Por una razón sensible, en Netflix yo tengo el control. La última vez que fui al cine, creo que fue a ver Aquaman o Coco, la película de Disney en la pandemia, y cada rato yo hacía así por instinto, por efecto reflejo, porque cuando habían escenas aburridas que yo no le encontraba en ningún sentido, yo quería parar la película, adelantarla, perdón. Que es lo que yo hago en Netflix, porque yo tengo el control, o en YouTube, porque yo tengo el control. El cine me tengo yo que adaptar a la hora, me tengo que adaptar al comportamiento, porque no puedo hacer bulla, tengo que andar con cuidado, tengo que pedir permiso, hasta para comer. No, tengo que tener cuidado porque cuando tú metes la mano en una funda llena de palomita de maíz, hace ruido, y si voy al baño, pedí permiso. Y si el reloj mío, que es un reloj inteligente, llama a una gente, tengo que ponerlo en modo cine. O sea, yo tengo que adaptarme a las reglas de la comunidad del cine. Tengo que llegar a la misma hora, no me puedo parar las veces que yo quiera, no puedo hacer bulla, no puedo adelantar la película, no la puedo parar si voy al baño. Entonces, todos esos cálculos, de manera subjetiva lo hacemos, y no vamos al cine. Yo no voy al cine, porque la película yo la veo en mi casa. Pero además, la tecnología de internet 5G, quinta generación, ya hace que el streaming no haga buffering. Eso es buf, eso es tiempo real, se descarga súper rápido, se está estandarizando la banda ancha, y hay un paquete de plataformas donde ya tú no tienes ningún contenido prohibido. La película, que es por lo que estoy haciendo este tema hoy, que se llama Sonidos de Libertad, Sounds of Freedom, no está exhibiéndose en América Latina, ni en la plataforma de streaming, pero no importa, tú la puedes bajar. Hay muchísimos sitios que yo no estoy aquí para eso. Pero no hay contenido prohibido. Todo se puede ver, y ustedes saben más que yo de esa vaina. Entonces, el cine tradicional está en crisis, porque ya la internet ha mejorado toda la variable del cine tradicional, y la tecnología de hardware, que pudiera ser el sonido y la pantalla, imagínense ustedes. Un celular o un televisor de 4000 líneas de resolución, te da mejor calidad de video, que una pantalla, que un proyector de cine. Y una barra de sonido te da igual, te da igual calidad de sonido que el cine. Sobre todo si estás en tu casa, que no necesitas ese environment para recibir toda esa descarga de sonido, que no es necesario. Entonces, el cine en casa es mejor. La experiencia cinematográfica en casa no te tiene que bañar, no tiene que ponerte mil ropas, no tiene que gastar 300, 400 pesos en taquilla, no come comida basura si tú no quieres, no tiene que buscar parqueo, no tiene que joder con horario. La experiencia del cine en la casa es infinitamente mejor. El cine tradicional está como el libro físico. Está en crisis. Entonces, dicho esto, ya el cine de los jueves lo quitaron. Ahora está el verano. En el verano las grandes productoras aprovechan para estrenar. Y en este caso se han estrenado un paquete de películas. El caso de Barbie, que yo no sé si la comenté desde el punto de vista sociológico, pero no es mi tema. Pero voy a ver, por lo menos voy a ver algunos highlights, voy a ver algunos promos y voy a ver críticas, pero no creo que yo invierta mi tiempo en esa mierda. Sin embargo, sociológicamente, eso pudiera tener algún valor. Aunque Margot Ruby es una de mis actrices preferidas, sobre todo por El Lobo de Wall Street y por, era hace una vez en Hollywood, de mi director preferido que se llama Quentin Tarantino. Entonces, Margot Ruby es la protagonista de Barbie, pero la historia de Barbie se me parece como, no quiero emitir juicio de valor, pero, pero, no vale como que yo le dedique dos horas de mi vida. Pero vamos a ver si hago un comentario de la película de Barbie. Está también Indiana Jones 5, que ustedes saben que cualquier cosa que diga 5 no sirve. Está también, qué sé yo, algunas películas de superhéroes. Y está una película que ha generado muchísimo conflicto porque tiene una altísima connotación política, sociológica, religiosa. Se llama Sonidos de Libertad. Y yo comparo esto, señores, con las películas que Goebbels hacía para promover a Adolfo Hitler. Joseph Goebbels, para mí, para mí, para mí. Por todo lo que he leído, antes de hacer este comentario, yo comparo Sonidos de Libertad o Sonidos de Libertad con la obra de Goebbels, de Joseph Goebbels. Y voy a explicar por qué. Porque este es un documento de propaganda ideológica. Que dicho sea de paso, las críticas que he leído, las críticas que he leído a la realización, a la argumentación, a la narrativa, indican las críticas. Porque yo la película no la he visto en su totalidad. Quizás ni la vea. Porque ya sé que es una propaganda. Es un panfleto ideológico. Y sé por dónde viene la historia. Pero todo lo que voy a comentar ahora no tiene que ver necesariamente con el guión de la película, sino con el interés que hay detrás de esta película. Ustedes saben que yo tengo una posición neutral frente a los fundamentalismos de derecha como QAnon y a los fundamentalismos de izquierda como el movimiento LGTB. Yo no creo en ninguna de las dos corrientes principales. No creo en eso. Pero resulta que independientemente de que yo no crea en eso, eso está dominando la política occidental en los últimos años. Sobre todo después de la llegada al poder de Donald Trump. Es que Donald Trump le quitó la virginidad al discurso político. Desafió todos los valores morales que frenaban ciertos comportamientos en la actividad política. Que promovían los políticos correctos. los perfiles políticamente correctos. Donald Trump siendo un perfil políticamente incorrecto prendió en una parte importante yo diría que la mitad de la población norteamericana. No porque él tuviera un discurso hilvanado de manera lógica o racional. No. Porque tiene un discurso oportunista basado en los principales conceptos del conservadurismo. Entonces los norteamericanos que han perdido cierto liderazgo no porque Estados Unidos está en crisis sino porque el mundo está cambiando. El ejemplo más ilustrativo son los estados que expresaban los valores de la revolución industrial de posguerra. los estados del medio oeste norteamericano que se llamaba el cinturón del acero ese cinturón del acero se convirtió en el cinturón del óxido porque el mundo dejó de ser intensivo en maquinaria pesada y se volvió intensivo en tecnología. Entonces esos estados entraron en crisis pero los estados donde se alojaban las empresas de Silicon Valley creció California. Estados Unidos es el país ahora mismo que ya China habría que ver las estadísticas actuales pero Estados Unidos es el autor intelectual del 90% de la tecnología que consume el mundo. Silicon Valley entonces ese liderazgo no tiene nada que ver con el liderazgo del centro el medio oeste norteamericano que se denominaba como cinturón del acero porque ya el mundo no necesita esa maquinaria pesada se está transformando la industria automovilística la guerra tenemos 32 años en paz si no hay guerra esa industria de guerra bueno entra en crisis y entonces Trump aprovecha esa crisis para decir no es que Estados Unidos tiene que ser grande otra vez tenemos que volver al Estados Unidos industrial pero eso es como usted decirle a la lluvia que llueva para arriba eso es imposible los está engañando a los norteamericanos nos está engañando y por eso yo no soy trumpista porque Trump promueve el engaño promueve la mentira promueve el miedo y eso no está bien tú me dirás la luz y lo izquierdita LGTB promueven el engaño la mentira y el miedo no también el movimiento LGTB que han asumido los partidos como el partido demócrata y como el partido peso en España son fundamentalismos emocionales que no están basados en ciencia yo creo que la homosexualidad hay que respetarla pero no se puede promover la familia homosexual ni porque sea malo ni porque sea bueno sino porque no hay ninguna base ideológica que sustente eso no hay ninguna base científica que sustente eso no la hay entrevistábamos en Sol de la Mañana a la encargada a la ministra creo de cooperación de España y inversión extranjera de España y yo le preguntaba ¿por qué ustedes han abrazado institucionalmente la agenda LGTB y no se quedan en el tema del respeto? ¿dónde está el sustento científico para hacer eso? yo me digo eso no tiene que ver con ciencia eso tiene que ver con derecho ajá y el derecho no es una ciencia o acaso no se llama ciencia jurídica entonces les digo esto porque para mí para José Laluz existe una sola verdad no hay más verdades el que le diga que hay más de una verdad y que cada quien tiene su verdad les está engañando les está manipulando no no hay una sola verdad ¿y cuál es la verdad? la que se puede construir a la que se puede llegar a través del método científico a través de la lógica a través de la razón así es que hemos podido llegar desde el animismo hasta la física cuántica a través del método científico por eso no podemos montar en un avión por eso tenemos vehículo eléctrico por eso tenemos un celular en la mano por eso yo estoy hablando por ese micrófono por eso tengo esa escenografía virtual ahí atrás por eso tengo una cámara frente a mí por eso tengo este smartwatch por el método científico esa es la única verdad la que se puede probar la que se puede verificar la que se puede observar la que se puede analizar la que se puede componer en sus principios constitutivos fundamentales todo lo demás es brujería y manipulación y el trumpismo se basa en eso y el izquierdismo también pero el trumpismo lo hace con una intención conservadora avasallante y violatoria de los derechos humanos de los derechos de los migrantes de los derechos de minoría porque los conservadores tienen miedo a perder el poder que acumularon porque por una cuestión climática los que se llaman blancos esclavizaron a los que se llaman negros la ciencia no hace distinción de raza para la ciencia las razas no existen entonces los que se llaman blancos se especializaron en cálculo y los que se llaman negros se especializaron en actividades físicas intensivas entonces cuando la sociedad se organizó el cálculo fue más importante que el músculo entonces los que calculaban empezaron a cultivar ganado en vez de cultivar tierra porque si tú crías ganado tienes el factor de movilidad y aunque haya sequía o inundación tú puedes mover tu rubro mover tu activo pero el que cultiva la tierra no puede mover su activo cuando hay sequía o inundación y ahí empezaron las discriminaciones sociales por el tema de el movimiento generó la primera relación de esclavo y esclavista y a partir de ahí entonces viene esa cultura y también los que se fueron al norte que tuvieron que como decía anteriormente especializarse en cálculo para administrar porque tenían que hibernar y los que se quedaron en la sabana no priorizaron la parte intelectual porque no lo necesitaban y se especializaron en cazar y evitar ser cazados esa es la base de la sociología es lo que dice el liderazgo responsable eso es lo que yo promuevo en el centro sin extremos una sola verdad la del método científico porque estoy diciendo todo esto esto es importante para entender la película sonidos de libertad esa película es un panfleto de la derecha trumpista y está dirigida producida y actuada por tres fundamentalistas enfermos ojo eh y ustedes y ha roto récord de audiencia y de taquilla para que tengan una idea esa película fue lanzada que día el día cuatro de julio me entienden entienden el simbolismo y ellos mismos empezaron a decir que estaban siendo boicoteados y censurados porque eso es parte de la estrategia son como gobbles pero con un millón más de herramientas a su disposición entonces ¿por qué fue lanzada la película el cuatro de julio? porque es una propaganda para sustentar la campaña de trump en estados unidos es por eso quien la película quien la dirige escuchen la distribución está a cargo de quien de angel estudios angel estudios que es una figura religiosa y como se llama la productora se llama santa fe entienden lo que estoy diciendo quien es el padrino de la película Mel Gibson Mel Gibson fue el director de la película de la película la pasión de cristo que 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 protagonizó jean caviar quien es el productor quien es el el actor principal en esta película y aquí hago un paréntesis para decir lo siguiente cuando se estrenó la pasión de cristo creo que fue como en el 2000 déjame buscarlo por aquí cuando se estrenó la pasión de cristo a benedicto en el 2004 en el 2004 se estrenó la pasión de cristo a benedicto 16 que era papa el papa chatarra que tapaba a los pedófilos que tuvo que renunciar por los escándalos del batilic uno de los papas más conservadores que ha habido el papa rasinger benedicto 16 le preguntaron al papa chatarra no no era el el papa chatarra no era era juan era creo que era juan pablo segundo todavía bueno no recuerdo pero creo que a benedicto le preguntaron porque benedicto era una especie como de de oráculo de la iglesia católica toda creo que se murió en estos días no sé mucho de eso le dijeron mire esta película muestra jesucristo muy maltratado muy golpeado tiene mucha violencia puede herir la sensibilidad de la gente esta película el vaticano debería censurarla porque tiene demasiada violencia el látigo le despega la piel se ve el sufrimiento de la humanidad más que de él y él dijo no 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 déjalo así que a nosotros no conviene eso déjalo así para que la gente vea lo que jesucristo sufrió pero mentira no hay una sola prueba de jesucristo lo que hay es relato pero no hay una evidencia en 2023 años de que eso pasó no eso lo inventaron ellos no hay prueba si hay prueba déjenmelo en los comentarios que yo no tengo ningún problema en admitir errores no 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 jesucristo es una maravillosa historia y yo me considero cristiano por el impacto que eso ha tenido en la sociedad moderna pero que no me digan a mí que jesucristo le sacaba espíritu a los humanos y se lo echaba a los pueblos porque me están faltando el respeto a mi inteligencia eso es mentira que jesús reprodujo panes y peces y él tenía un horno y lo peces y lo peces como estaban crudo o frito o tenía los peces que jesús reprodujo en el río eran al vapor estaban sazonados estaban limpios le quitaron las escamas para comérselo como fue que reprodujo los panes y los peces como lo reprodujo díganme en armonía con la ley de la física eso es imposible ahora como historia motivadora la semana santa yo saco un día para ver esa película de la pasión de cristo porque me motiva porque está llena de sabiduría pero también está llena de cosas que no se pueden probar que son mentiras y si tú no eres un observador crítico te cometió esa mentira y empieza a actuar como los trumpistas ¿entiendes? y eso es lo que están haciendo esta gente de sonidos de libertad y para las conclusiones vamos a hacer una descripción de sonidos de libertad para entonces entrar en los perfiles ya le dije ¿verdad? ya le dije que la productora se llama Santa Fe la distribuidora se llama Angel Studios ¿eh? es un es un presupuesto low budget de 14 millones de dólares señores y en el primer me ha recaudado casi 100 millones 85.7 millones más que Indiana Jones por ejemplo y entonces los fanáticos religiosos lo que se siente incómodo la gente cree por tres razones la gente cree por miedo por conveniencia o por admiración los creyentes religiosos creen por miedo y por conveniencia les conviene creer porque creen que si creen tienen un espacio en la vida eterna garantizado y creen por miedo porque creen que si no creen van para el infierno no hay otra forma no hay otra razón por la que creer o tú crees por miedo o tú crees por fe perdón o tú crees por miedo o crees por conveniencia o crees por por temor por temor por conveniencia y por admiración esas son las tres las tres razones para creer dice Kenneth Galbraith el sociólogo en el libro Anatomía del Poder los religiosos creen por miedo y por conveniencia no pueden admirar porque no han visto nada para admirar tienen que creer lo que otros le dicen que vieron porque nadie ha visto a Dios usted lo ha visto yo no lo he visto entonces las religiones son fundamentales para la humanidad pero tú tienes que saber filtrarlas tú tienes que saber qué rol ocupa eso en tu vida y en la sociedad sin religión no puede haber humanidad pero las religiones tenemos que ir adaptándola a los tiempos y lo que estamos viendo aquí es un parteaguas los que se rebelan a las creencias infundadas se agrupan en el movimiento LGTB y los que y los que quieren aferrarse a las creencias infundadas se agrupan en el movimiento trompista del Cuanón son dos posiciones radicales emocionales y están dominando los partidos políticos sobre todo en los países más desarrollados que es una contradicción poniendo en evidencia que los sistemas educativos no sirven están basados en creencias no en ciencia una persona educada no se deja manipular por un panfleto como ese de sonido de libertad no se deja manipular pero miren como la gente corre en manada a ver esa vaina entienden por la influencia que tiene la religión en los modelos educativos ahora vamos a la sinosis de la película sonido de libertad cuenta la historia de Tim de Tim Valar un agente de seguridad que renuncia norteamericano por supuesto héroe que renuncia a su trabajo en Estados Unidos en el departamento de seguridad nacional DHS que dicho sea de paso el departamento de seguridad nacional no ha validado la historia de Tim Valar se dice que está basado en una historia real pero convirtieron una historia y la convirtieron en un panfleto en una plataforma de propaganda lo ponen lo mismo que la pasión de Cristo lo ponen con más violencia de la cuenta para que la gente se coma el cuento entonces dice aquí para salvar niños de los carteles de los traficantes de personas las principales figuras de esta película Alejandro Monteverde es el director Jim Caviezel es el actor el que yo le dije de la pasión de Cristo un fanático religioso de Cuaron y entonces está producida por Eduardo Verástegui ahora atiendan quien es Eduardo Verástegui ese es el productor el que puso el dinero atiendan esto vamos a ver este video para que ustedes vean lo que es un fanático de verdad vamos a ver ahí estamos viendo yo tomé este este reporte por algo que me interesa señalar Eduardo Verástegui confesó para que ustedes vean señores que eso es parte de mis conclusiones ahorita que él duró 16 años sin tener sexo porque él para ser coherente con sus valores cristianos o sea ellos sanatizan el sexo pero ellos no saben que están aquí por el sexo el sexo es malo y en las conclusiones vuelvo sobre esto pero miren lo que hace este tipo con Jorge Ramos el periodista mexicano cuando el cliente ya no los quiere porque ya no es carne fresca es el vocabulario que ellos usan lo saben y los venden en partes pero la parte más sorprendente de la entrevista diría que fue cuando Verástegui detuvo todo para orar por Jorge Ramos en vivo y es que usted está escuchando comentó al periodista que él está consciente de que quizás Ramos no lo entienda del todo ya que no cree en Dios yo sé que tú no crees en Dios me lo has dicho a lo que Ramos aclaró que él se considera agnóstico o sea que no rechaza la existencia de Dios pero que tampoco puede afirmarla porque no tiene esa fe que tiene Verástegui aunque no es por fe que él no puede afirmarlo porque no tiene datos no es porque no tiene fe no no es porque no tiene datos si tú tuvieras datos para afirmar algo tú lo afirmas pero si tú no tienes datos que sustenden eso tú puedes respetarlo pero tú no puedes decir que creer es irrelevante lo importante es lo que se puede probar lo que se puede demostrar lo que se puede validar con el método científico que por eso es que nosotros tenemos edificios y volamos en aviones y nos movemos en carros y tenemos celulares no es con la fe la fe es importante porque funciona como una seguridad mental pero no es determinante a la hora de construir una verdad que confesó que quisiera tenerla soy agnóstico o sea quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe pero no la tengo ante esto el productor oró por Jorge para que en algún momento pueda encontrar esa fe Dios mío Jesucristo Dios y hombre verdadero yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia su equipo de trabajo bendícelo ese es el productor de la película están viendo que es un fanático es un fanático pero no solamente el señor Verástegui que yo dije ahorita que confesó que tenía 16 años sin tener sexo reprimiendo su sexualidad para ser coherente con sus valores cristianos y quien dijo que el sexo es un antivalor el sexo es una acción una acción fundamental para la sobrevivencia como hubiésemos alcanzado los 8 mil millones de personas en el planeta sin sexo yo lo entiendo entonces critican el aborto y se oponen al sexo es una mal poquín contradicción el sexo no es malo el sexo es bueno ¿quién lo satanizó? lo que es malo es el lo que es malo es el el celibato eso sí es malo porque el celibato que yo espero que yo haga una ahora hicieron una película sobre el tráfico de niños ¿verdad? y están atribuyéndole a la izquierda ser los principales consumidores de de esos servicios sexuales y beneficiarios de los órganos de los niños en la película sí pero ellos no te hablan de la pedofilia de la iglesia católica porque todos son católicos practicantes todos son católicos fundamentalistas enfermos el director el productor el actor y el padrino que es Mel Gibson que es un enfermo de amarrar entonces ellos no te hablan de la pedofilia ellos no te hablan de la pedofilia de la iglesia católica la iglesia católica norteamericana tuvo que pagar escuchen el dato mil cuatrocientos millones de euros para evitar ir a juicios penales por depredación de menores por pedofilia señores la iglesia católica solo en Estados Unidos mil cuatrocientos cincuenta millones de euros solamente la de California pagó seiscientos sesenta millones de dólares lo voy a leer en comillas un día antes de que comenzara el juicio que prometía ser embarazoso para la arquidiócesis católica de los ángeles el cardenal que la preside ha aceptado un acuerdo trajudicial por el que pagará seiscientos sesenta millones de dólares a quinientas personas que fueron víctimas de abusos sexuales cometido por sacerdotes de esta congregación la iglesia católica en Estados Unidos ha pagado ya más de mil cuatrocientos cincuenta millones de euros estamos hablando de mil seiscientos millones de dólares para cerrar demanda de este tipo pero eso eso no le importa entonces tú me dirás y por qué los sacerdotes católicos tienen este comportamiento y los evangélicos no lo tienen porque yo nunca he visto un evangélico procesado por por agredir menores bajo su control pues el problema ¿saben por qué? por el tollo del celibato por la asquerosidad del celibato porque el celibato obliga a los sacerdotes a tener a reprimir la actividad sexual una de las actividades más hermosas de los seres humanos por lo cual el cerebro te segrega mayor placer porque el cerebro sabe que si no hay sexo no hay reproducción ah no pues la iglesia los reprime el sexo y qué hacen los sacerdotes luego de matarse a paja a masturbación cuando están altos de masturbarse qué hacen buscan los perfiles más vulnerables y más discreto y cuáles son los perfiles más vulnerables y más discreto los niños porque se llenan de temor pero también se llenan de trauma y los violan pero ellos no mencionan eso no 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 ellos no mencionan eso porque sonido de libertad es un panfleto gebeliano tipo Joseph Goebbels esos tipos debieron verse todas las películas de Goebbels antes de hacer esta cosa y por qué esta cosa tiene éxito porque el mundo está atrapado en dos fundamentalismos el de izquierda el movimiento LGTBQXYZ y el movimiento que fueron los que asaltaron el trumpismo pensabas que con el asalto al trumpismo y los procesamientos judiciales este movimiento iba a estar de capa caída no acaban de reivindicarse ahora con sonido de libertad eso no es una película eso no es una obra de arte eso es un panfleto igual que lo que hacía Goebbels para promover la figura de Hitler eso no tiene ningún valor científico obviamente obviamente porque estoy diciendo esto porque no están siendo fieles a la realidad de lo que pasó con el caso este en Colombia y México no no lo están desdibujando como hicieron con la pasión de Cristo para que te dé miedo para que te dé terror y debemos perseguir el tráfico de niños si en mi caso que llevé hasta el final el caso de la niña Carla aquí en la comunidad de Pedro Brand en La Guayiga hay la percepción de que había tráfico de niños o violación sexual en su caso y yo asumí esto con todo mi compromiso yo no tengo problema con eso ahora yo sé que la pedofilia que la pedofilia y no solamente la pedofilia también podemos hablar del caso de también podemos hablar del caso de el amigo de Trump y el amigo de y el amigo de de Bill Clinton pero sobre todo de Trump Harvey Weinstein el que se suicidó en la Florida ¿saben cómo se llamaba el avión de Harvey Weinstein? Lolita Express Lolita porque eran menores las niñas que le buscaba a Harvey Weinstein a sus amigos y ahí está incluido el presidente Donald Trump y menciona a Clinton también pero más directamente a Trump que públicamente hacía apariciones con Weinstein y lo definía como su amigo y se juntaba con él y este tipo se suicidó en la cárcel en momentos en que Trump estaba buscando la reelección y ya está demostrado por las autoridades que han reabierto este caso que los policías que lo estaban cuidando se descuidaron para que el tipo se suicidara le crearon las condiciones eso está probado ya había intención de suicidar de silenciar a Harvey Weinstein para que no hablara de los niveles de complicidad que dice su mujer que está hablando ahora entonces nosotros esperamos y nos echamos para atrás con todo lo que estamos diciendo de que la película de sonido de libertad tenga dos partes sonido de libertad parte dos que trate la pedofilia de la iglesia católica aquí en República Dominicana donde yo estoy transmitiendo esto tuvimos uno de los casos más asquerosos de pedofilia católica con el nuncio Wosolowski el nuncio apostólico el embajador del papa aquí que de noche se iba para la estatua de de Montesino a buscar niños limpia botas para comprarle servicios sexuales un degenerado que la iglesia lo tuvo que matar dentro para que no se conociera el escándalo entonces nosotros queremos ver sonido de libertad dos sobre la pedofilia y queremos ver sonido de libertad tres sobre el caso de Harvey Weinstein a ver si es verdad que no son fanáticos me pongo atrás de ellos pero viendo lo que los que les monté los que les monté a ustedes del productor el director y el actor y el padrino Mel Gibson son cuatro fundamentalistas eso es un panfleto la ventaja que tienen ellos sobre los otros de la izquierda es que los conservadores son más militantes se organizan funcionan como manada como reces como los news de África cruzando el Nilo aunque el aunque los cocodrilos se los coman van en manada uno tras otro siguen al líder de la manada los de la izquierda no están más esparcidos atomizados no se organizan de la misma forma y esa es una ventaja que tienen los de QAnon frente a los del movimiento LGTB XYZ de la izquierda